No hay sobrevivientes, se presentaron tres ocupantes de la avioneta, pero no, vuelvo y repito, no hay sobrevivientes. ¿Se conocen los nombres de las personas? No, hasta el momento no, ya posteriormente que se haga la diligencia por parte de la policía, nos darán los nombres de los ocupantes. En este momento lo único que podemos decirles es, la avioneta iba del aeropuerto internacional Palo Negro hacia el municipio de Cimitarra, presentó fallas e intentó devolverse hacia el aeropuerto y fue cuando se presentó el suceso. Tres ocupantes de la avioneta y la razón que nos da aeropuerto civil es que no hay sobrevivientes.